Yo le dejé ese vaso junto con una jarra con agua. Va a tener que acompañarlo, por favor. ¿Yo? Es inocente. Mire, si usted está segura de que ya no mató a su Alfredo Ortiz, entonces debe saber de alguien que fue capaz de envenenarlo. Cansada de tanta injusticia... ¿A quién le convendría la muerte de Ortiz? A usted. Alejandra saca las garras. Porque usted... mató a la familia de Honorio hace 20 años. Ortiz me lo dijo. Corazón de Vuelvo, en ATV.